Buenas noches, Jocelyn. Bienvenida. Buenas noches, Luz. Hola, Cristi. Buenas noches. Ya vamos a empezar. ¿Ve en pantalla? ¿Perdonen? Sí, licenciado. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, licenciado. Gracias. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a ver, estamos viendo las técnicas de registro, de recolección de información. Entonces, el día viernes estábamos viendo la entrevista y el día de hoy vamos a ver la técnica de la observación, ya, la observación científica. Entonces, sin más, empezamos entonces. Solo dejo entrar acá a algunos compañeros y empezamos. Ya sabemos que las técnicas de recolección de datos, cuando no existen algunos, cuando no existe la información registrada en documentos, se necesita de algunas técnicas que se deben de implementar para recolectar los datos que nosotros necesitamos para resolver nuestros objetivos de investigación, ya. Entonces, necesitamos de diseñar esas técnicas. Entonces, aquí voy a retomar un poco la situación de la metodología, que nosotros ya sabemos que el método nos da el camino. En este caso es el método científico el que vamos a utilizar. Y como parte del método científico, las técnicas que forman parte del método científico que son, que nos sirven para echarlas a andar. Entonces, la utilización, el diseño de las técnicas, muchas veces definen el éxito de la investigación que estamos realizando. Entonces, debemos de aprovecharla muy bien para sacarle el mayor provecho, como decimos comúnmente, para sacar el jugo de la investigación, ya. Entonces, debemos de estar bien conscientes de qué es lo que deseamos, ya. Entonces, dependiendo de la investigación que estemos realizando, así van a ser las técnicas que vamos a necesitar diseñar para realizar la investigación, ya. Entonces, bueno, repitiendo un poco lo del método. Entonces, la técnica ya sabemos que son las herramientas de las cuales nos vamos a servir para llevar a cabo la investigación. Entonces, en esas técnicas vamos a registrar muchas veces escalas de opiniones, las cuestiones, vamos a registrar comportamiento de las personas, situaciones, actitudes, dependiendo qué es lo que andemos buscando, qué es lo que le preguntemos al contexto, al sujeto de investigación. Entonces, ya, muchas veces es implícito, nosotros lo vamos a hacer aquí mediante la técnica de la observación. Entonces, tenemos dentro de esas técnicas, ya vimos la encuesta, ya vimos la entrevista, perdón, ya vimos la entrevista, ahorita estamos viendo la observación y luego vamos a ver el cuestionario de la encuesta. Entonces, un poco para más o menos irnos acostumbrando, porque estas son algunas herramientas que les van a servir a ustedes, no crean que se les está dando solo así por así. Y como esta existen muchas más, dependiendo los manuales de metodología de investigación, así van a ser y dependiendo los autores van a ser las técnicas que nos estén recomendando, ya, para realizar las investigaciones. Entonces, la persona que realiza la investigación debe ser bastante creativo al momento de crear sus, de elaborar sus técnicas de investigación. ¿Se recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre ver y observar? A ver. Ver es solo, o sea, solo estoy viendo sin analizar, mientras que observar, estamos analizando bien. Por ejemplo, observo yo flores y veo que son de color rojo, hay unas de, tiene sus, sus pétalos. O sea, hacemos un análisis más profundo que mientras uno solo, o solo ve y ve solo así por, por sin nada. Sí. Tiene usted mucha razón. Los documentos en la parte, al final, dice observaciones, ¿verdad? Entonces, puede ser escrito también, puede uno definir cualquier clase de situación que haga falta. Exactamente. Exactamente. Como licenciada, yo creo que ver es solo lo que nuestro ojo, o sea, nuestra vista logra, logra, o sea, lo que miramos, pero observar es prestar atención a una determinada situación. Ajá. Centrarnos en algo, como decía la compañera, la, la flor, por ejemplo, si mi objetivo de investigación es conocer distintos tipos de flor y sus características, me centro en esto, ¿sí? Y sé que lo que voy a observar es eso. Y con respecto a cómo esté la flor, nosotros vamos a diseñar nuestro instrumento, ¿ya? Entonces, sí, sí hay una diferencia abismal entre ver y observar, ¿ya? Porque el ver nos ayuda en el día a día, en lo cotidiano, ¿ya? Y lo hacemos, lo hacemos así casi de manera mecánica, pero si nos detenemos en, en un caso, en un proceso, en un evento puntual, vemos cómo se va desarrollando día a día, entonces ahí ya estamos observando, ¿ya? Entonces, son situaciones bien distintas, y no es solamente en cuestiones, no solamente lo podemos hacer de manera física, sino que lo podemos intuir también mediante los distintos autores, porque hay formas de observar, ¿no? Entonces, también. Entonces, la observación es una técnica de investigación muy, muy antigua. Ahora, recordémonos a los antiguos, por ejemplo, los científicos, un galileo, ¿qué fue lo que observaba él? ¿Se recuerda? Hasta diseñó un instrumento. Ay, no puede ser que parezco la bruja ahí preguntando si están o no están ahí. Las estrellas, e inventó el telescopio. El telescopio. Entonces, ¿qué estaba observando él? Él estaba observando el universo. Y a raíz de ahí comenzó a cuestionarse. Pero si nos vamos a la antigüedad, más todavía, vemos a los distintos filósofos, ¿no? Y si nos vamos a la América prehispánica, tenemos a los mayas también observando, porque los mayas eran grandes astrónomos y expertos contadores del tiempo, ¿ya? Y ahí están los calendarios que lo evidencian y las ciudades que se diseñaron con respecto a esto, ¿ya? Entonces, vemos que la observación es una herramienta de investigación bastante efectiva. Y entonces, se toma, en este caso, para las ciencias sociales, como es el derecho, la observación es para la investigación cualitativa, porque nos aporta muchos datos de cuestiones de cualidades, ¿no? Entonces, hay distintas formas de llevarla a cabo. Está la participativa, la no participativa, los grupos focales, la que se complementa con entrevistas, ¿ya? Entonces, se puede complementar con otras técnicas para hacer cruce de información y de esta manera obtenemos mayores criterios de certeza, ¿ya? Pero esto va a depender mucho de las necesidades que tenga la investigación que nosotros realicemos. Entonces, la técnica como tal de la investigación consiste, lo que ustedes me decían es muy cierto, ¿ya? Entonces, de que nos vamos a detener para observar atentamente las características que conforman un caso, un fenómeno, un hecho, un acontecimiento, en este caso sería nuestro problema de investigación. Entonces, esta información, ¿qué es lo que nosotros primero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a observar? Tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de la investigación, cuál es la hipótesis, todas las preguntas de investigación, ¿ya? Y cómo queremos resolver, porque los instrumentos tienen que ser diseñados de una manera armoniosa, porque cuando le digo de una manera armoniosa, me refiero a que tiene, a que están relacionados entre unos y otros, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Lo que se pretende es resolver el problema de investigación, ¿ya? Esa es una de las cosas importantes. Entonces, tiene que ser como que fuera una música, pero una música que tiene, que tiene un compás, ¿ya? Disculpen ustedes las comparaciones, pero que no vaya a ser como el reggaetón, ¿verdad? Que no, que esa es bulla, no es música, ¿no? Entonces, esto lo digo, ¿por qué? Porque todo en la investigación, todo está relacionado. No, no hay ninguna cosa que no esté relacionada con la otra, porque sabemos de que estos instrumentos nos van a ayudar a resolver los objetivos de la investigación y nos van a aportar datos, ¿ya? Que no encontramos en las otras fuentes, ¿ya? Que solamente intuimos, pero si nos vamos a los espacios, pues la situación es distinta. Entonces, esto lo podemos complementar con otras técnicas, ¿ya? Entonces, es bastante valedero los resultados que se obtienen. Dependiendo de los investigadores, perdón, dependiendo de los autores, así van a ser los elementos que conforman la investigación. O sea, yo me baso en tres, hay unos que proponen seis, hay otros que proponen cinco. Yo me, los más importantes son estos. Tenemos el observador que va a ser, en este caso van a ser ustedes, los que están investigando, los que están diseñando, los instrumentos, los que saben las necesidades de su investigación. Y por lo tanto, de esa manera van a elaborar sus instrumentos, ¿ya? Entonces, son ustedes. Y están la persona, el espacio, el problema, a donde ustedes van a ir a observar, ¿ya? Entonces, a donde ustedes van a llegar a ver las situaciones, ¿ya? Entonces, esas situaciones que se dan independientemente que estemos o no estemos ahí, insertos en el proceso, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a ese tercer elemento, la situación de la realidad, el campo, ¿ya? Son distintas. Entonces, tenemos esos tres elementos. Entonces, tenemos el observador, el sujeto observado y la situación que nosotros vamos a observar de la cuestión de la observación, ¿ya? Entonces, eso no quiere decir que hayan otros, pero estos son los más fundamentales. Entonces, tiene diversas características la observación. En lo que les decía, esto ya me había adelantado un poquito, de que está la, ¿qué es lo que vamos a ir a observar? Nosotros, para cumplir con los objetivos, debemos de diseñar los instrumentos. Ya aquí les tengo algunos ejemplos. Buscamos, vamos a ver qué parámetros estamos estableciendo, si hay factores que condicionan ese espacio que nosotros estamos observando, qué datos específicos de las situaciones nos interesan más. Y debemos dejar un espacio para, ¿cómo se llama? Primero, colocar observaciones de las situaciones. Entonces, ese objeto lo tenemos que tener bien identificado, ¿ya? Entonces, son de algunas de las características que tiene. Entonces, si vamos a utilizar esta técnica, debemos de planificar con antelación. No vamos a ir a un espacio y echarnos la paseada como comúnmente lo hacemos. ¿Y qué observó? Ah, pues yo solo vi que había tales y tales cosas, pero demás, no sé. Recordémonos, jóvenes, que la memoria nos falla, ¿ya? Entonces, como la memoria nos falla, no está de más registrar esa observación que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo? Dependiendo de los instrumentos y de los aparatos que utilicemos, puede ser cámara fotográfica, puede ser cuestiones de cámara digital. Ahora con el celular podemos hacer muchas cosas. También depende de si nos dan autorización o no. O sea, hay muchas circunstancias que muchas veces salen de nuestro control, pero que debemos de considerarlas antes de llegar. O sea, tenemos que hacer los acercamientos. Entonces, en las ciencias sociales, en el caso del derecho, ¿ya? Entonces, debemos de tener bien definido qué es lo que vamos a observar y las condiciones en que vamos a hacer esa observación. Durante el momento de la, ¿cómo se llama? De la observación, debemos de, como ya tenemos diseñados los instrumentos, lo debemos de llevar, puede ser que lo vayamos a hacer de una manera individual o si son equipos de investigación o grupos de investigación, pues entonces tener definido qué situaciones o qué cosas va a registrar cada uno, ¿ya? Dependiendo del equipo. Entonces, por eso es necesario hacer los acercamientos previos. Es aconsejable de que cada vez que regresemos a nuestra casa, hagamos el vaciado de la información porque recordémonos que hay cosas que se nos van de la vista y si no, pues tenemos que registrarlos, por ejemplo, en cuadernos de investigación. Por ejemplo, este siempre me acompaña, estos cuadernitos siempre me acompañan porque cuando se diseñan los instrumentos de observación, muchas veces hay aspectos que no fueron considerados, pero que son importantes. Entonces, en la libreta uno puede registrarlos. Ahora, si ustedes prefieren, lo pueden hacer con el teléfono, si se los permiten, ¿no? Porque hay veces que le dicen a uno, mira, puedes observar acá, pero no puedes utilizar o por respeto uno no puede estar sacando a cada momento al teléfono cuando nos están brindando información o no sé si a ustedes les molesta que está platicando con alguien y cada rato se está sacando el teléfono, les pregunto. Sí, es molesto. Sí, ahí está. Ahí está. Entonces, si es molesto en una plática que se da entre amigos, imagínense ustedes si le faltamos, porque es una falta de respeto hacia la otra persona que nos está dando de su tiempo, ¿no? O nos está dejando entrar a su espacio. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones. Entonces, establecer los plazos con los que vamos a, que tenemos que observar, esto depende primero del sitio, las circunstancias a donde vamos a ir a observar o depende también de los plazos que tengamos con la investigación. Si durante el proceso que nos dieron para hacer el trabajo de investigación, hay cambios, hay que consultarlos, ¿ya? Y entonces, y debemos interpretar de manera constante los datos para hacer el contraste con otras fuentes si así fuera el caso. Entonces, tenemos la observación dirigida, puede ser acompañada por encuesta, por formularios, por entrevistas, ¿ya? Pero se aconseja más con la entrevista porque se hace un cruce muy efectivo de la información entre observación y encuesta. Pero eso soy yo la que lo aconsejo. Pero dependiendo de ustedes, pues ustedes verán, ¿sí? O de las necesidades de su investigación, pueden utilizar también el cuestionario de la encuesta. Entonces, los pasos que se pueden seguir, no digo que sean una receta, pero tenemos que definir el objeto, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Preparar nuestros instrumentos o los materiales. El espacio correcto donde vamos a hacer la observación. Si vamos a elegir una observación participante o no participante, ¿ya? Y la metodología en que la vamos a registrar, ¿ya? Que es lo que vamos a registrar, ¿no? Entonces, para registrar la información podemos utilizar diarios, cuadernos de notas, cuadros de trabajo, ¿cómo se le llaman a estas? Ay, 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 listas de cotejo, ¿ya? Entonces, dependiendo que sea lo que andemos buscando, de esa manera vamos a diseñar los instrumentos, ¿ya? Principalmente en el caso de los maestros, las listas de cotejo son bastante importantes o los registros de notas son bastante importantes también, porque esto ayuda a registrar el progreso de los estudiantes. Entonces, les hablo de algunos casos, ¿no? Entonces, podemos utilizar fichas, podemos, si nos autorizan grabar, si nos autorizan fotografiar, ¿ya? Entonces, dependiendo y las escalas que les digo son esos instrumentos que ayudan bastante, las famosas listas de cotejo, las escalas de calificaciones y si diseñamos fichas de observación, ¿ya? Entonces, hay distintos materiales que están disponibles en la red, distintos manuales también que nos pueden ayudar. Aquí solo se les da algunas pautas, porque todo lo demás lo podemos, debemos emplear un poco el autoaprendizaje, porque el tiempo a veces es bastante corto. Entonces, por ejemplo, dentro de algunas cuestiones que se utilizan en el campo de la educación, esta es una lista de cotejo, ¿ya? Entonces, para ver, esto se hace de manera individual, aunque se puede hacer también cuando se hace por grupos o a veces se le denomina los grupos focales, entonces podemos hacer estas listas, ¿no? O sea, de cómo se integran los estudiantes en el trabajo de equipo, ¿ya? Qué es lo que hacen, qué no, cuáles son las actitudes. Aquí esto da chance a hacer muchas interpretaciones, ¿ya? Las actividades que se pueden registrar para ya de manera numérica, ¿ya? Entonces, cómo se puede registrar el progreso que tiene cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, el problema acá, ¿creen ustedes qué vemos acá? Observemos. ¿Ustedes o no miran los niños ahí? Sí, que están jugando con un cuerpo spin. Usted dijo el juego con el cuerpo spin. Miren, la situación aquí que va a observar el profesor de preescolar es el juego, ¿ya? Porque el juego da a muchas interpretaciones dentro del ámbito educativo y dentro del desarrollo emocional del niño. Entonces, para muchos en el preescolar, acá se definen las personalidades y la cuestión es de la toma de decisiones de los niños, ¿no? Entonces, pero muchos padres de familia lo que quieren es de que sus hijos en el preescolar aprendan a leer y a escribir, ya los números, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es la cuestión de otras habilidades antes que la cuestión cognitiva de contenidos, ¿ya? Entonces, acá, aquí tenemos la situación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a analizar? Analizar el desenvolvimiento del niño en su integración durante los juegos con sus compañeros, ¿ya? Cómo socializa acá, ¿ya? Entonces, esto lo pueden ver ustedes, incluso lo pueden hacer hasta con sus hijos o con los niños de la cuadra, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos, qué vamos a, qué aspectos, cuáles van, que nos van a indicar cuál es la forma en que se integran los niños? Son estos, casi siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Entonces, solo le vamos a, este es como un checklist, eso es lo que estamos observando, ¿no? Entonces, vamos a llenar si sí lo cumple o no lo cumple. Entonces, cómo participa activamente en el juego propuesto, comprende las instrucciones que se le están dando, cumple las normas establecidas, generaliza los contenidos del trabajo previamente, ¿ya? Utiliza, se comunica o no, ¿ya? Entonces, y cómo se integra, le gusta jugar o las actitudes son retraídas o es egoísta, etcétera, etcétera. O sea, veamos de una, de una imagen, ¿ya? Pero cuando ustedes van y lo observan ya en, ¿cómo se llama? En grupo y aviva, de manera vivencial, pues entonces la situación es distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, para que veamos cómo se puede construir los instrumentos de la observación con situaciones que nosotros consideramos cotidianas, ¿ya? Y podemos hacer investigación, es decir, jóvenes, para hacer ciencia no tenemos a veces mucho que salir de la casa, sino que debemos de ver qué es lo que, cuáles son las problemáticas que existen y cómo la vamos a abordar, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cuáles son las formas o las modalidades que se tienen para la observación? Hay distintas, ¿ya? Entonces, está la participante o la no participante, ¿ya? Entonces, eso creo que voy a estar resumiendo, porque la participante es en donde el investigador se involucra en el proceso que está investigando, en el acontecimiento, ¿ya? Y la no participante es la que la realiza desde otra perspectiva, ¿ya? Es porque no quiere hacerlo o es porque el acontecimiento sucedió ya con antelación y entonces va a abordar la situación desde otra perspectiva, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Aquí lo vamos a ir viendo. Entonces, la observación participante, según Taylor, nos dice que involucra la acción social entre el investigador y los informantes en el escenario en donde está. Entonces, por ejemplo, en la situación de los niños, si fuera participante, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué harían ustedes? Cuéntenme. En el caso del juego de los niños. Ahí no puede ser. ¿Puedo repetir la pregunta, Alec? En el caso específico, si ustedes hicieran investigación, observación participante, en el caso que vimos del juego de los niños, ¿cómo le harían? ¿Jugar con ellos, Alec? Jugar con ellos. ¿Dar instrucciones? ¿Hacer? Se involucran con ellos, ¿ya? Sí. Están ahí en la situación y a veces ustedes la pueden controlar, pero esto da chance a otras cosas, de que si participamos, a veces los niños, en este caso, no solo los niños, ¿no? Pero en esta situación, ¿creen que jugarían de la misma manera si somos desconocidos? No, no. 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 así por así a querer involucrarnos con él, ¿verdad? Exactamente, ¿ya? Entonces, ese es bastante complicado para que veamos que las ciencias sociales como son de complicadas, entonces eso lo vamos a abordar acá, ¿ya? Entonces, bueno, la observación participante, entonces esto nos lleva a la recolección de datos, que es una investigación sistemática, se establecen, se trazan los objetivos, ¿ya? Muchas veces no puede ser invasiva porque, por ejemplo, en el caso de los niños, si nosotros nos metemos y somos desconocidos, ay Dios, se quedan, y entonces estamos invadiendo su espacio, a diferencia de que los dejemos jugar a ellos solitos ahí, y entonces nosotros observamos cuáles, nosotros ya tenemos diseñado nuestro instrumento, que sería en este caso este, ¿ya? Entonces, solo nos toca observar bien cómo se integran ellos, ¿ya? Entonces, para que veamos, aquí lo que me interesa es la técnica, ¿no? Entonces, lo podemos ver desde clase, el profesor lo hace de manera sistemática, regular, y entonces de ver cómo ha sido el progreso, les pongo ejemplos de educación porque son los que con lo he trabajado, he trabajado otros también, pero los otros son una cuestión un poco más delicada en otros aspectos, ¿no? Entonces, les pongo estos ejemplos acá. Entonces, ya vimos en qué consiste la cuestión participante, por ejemplo, ¿qué problema vemos acá? Desnutrición. Pobreza. Pobreza. Desnutrición. Pobreza. Desnutrición. 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 Abandono. Abandono por parte de quién? Los padres, por parte de, digamos, de las instituciones encargadas de proveer los servicios básicos que necesita la población, digamos, salud, educación. Tenemos un estado ausente, para ver desnutrición extrema, no tenemos que irnos al África, no tenemos que irnos a Haití, vayámonos, esta es Chiquimula, Camotán, Jocotán, el corredor seco, ¿ya? Y esto es Guatemala, jóvenes, parte de. O si veamos, hoy, vamos a ver, hoy salió publicado creo que un acuerdo en donde se da carta libre para que la iniciativa privada sea la que provea las vacunas, o sea, la que las venda. ¿Y qué pasó con todos los 11 mil millardos con los que nos endeudaron y todavía otros más? ¿Qué está pasando? Un estado ausente. Entonces, tenemos el problema de la desnutrición. Entonces, la situación sería, ¿cómo la abordarían ustedes esta problemática con las técnicas que hemos visto ahorita? ¿Lo podemos investigar de manera directa o de manera indirecta? ¿De ambas formas, Jerela? A ver, a ver, a ver, ordenémonos. A ver, ¿qué quiere hablar ahorita? Yo, yo pienso de que de ambas formas se podría iniciar la investigación. Ajá. De ambas maneras, ¿ya? Entonces, podemos rastrearlas y va a ser, por ejemplo, vamos a hacer una observación no participante como la abordaríamos. ¿Sí? Tal vez investigación por documentos, supongo. Por documentos, por periódicos, qué dicen los noticieros, qué dicen los informes de la PNUD, qué dicen los informes de gobierno, ¿ya? Y hay que leerlos entre líneas. Entonces, tenemos distintas maneras, ¿ya? Pero veamos, jóvenes, y si eso, perdón, regresando, tenemos de manera indirecta, pero si es de manera directa, ¿nos trasladamos hacia allá? Sí, hacia el lugar. A las personas. Sí, un estudio de campo, ¿verdad? Una investigación de campo. Ajá, entonces diseñamos nuestros instrumentos para irnos al campo, para, pero antes de irnos al campo, tenemos que tener contactos con las personas que están allá, con los cocodes, si es que hay cocodes, con el centro de salud, quienes van a ser nuestros contactos, porque no vamos a llegar solo así por así, porque las comunidades a veces son muy cerradas, ¿ya? Entonces, tenemos que tener... ¿Es peligroso? Sí, 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 a veces es bastante, bastante peligroso, porque como los han utilizado tanto, entonces hay mucha conflictividad y hay varias situaciones de, de, que condicionan la pobreza extrema y la desnutrición y los niños muriéndose de hambre. ¿Conocen esto? Sí. Sí, 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 sí. Esa es bueno. ¿Saben ustedes cómo, cómo es de que implementaron la incaparina? No, pues para los niños que estaban en desnutrición, en áreas, no sé cómo, en el interior del país, con este fin de alimentarlos con esa fórmula. A ver, alguien que haya estudiado por ahí, por los noventas, ¿no le dieron en la escuela de esto, un vasito de esto con una galleta? Sí. 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 Sí, a todos. Sí. Entonces, es precisamente para esto. Es una manera que de una, por ejemplo, es uno de los inventos más útiles que ha habido acá en Guatemala. Fue el médico Bresani, creo que ese era el apellido del científico, del químico que desarrolló la fórmula de la incaparina, con el Instituto Centroamericano de la Nutrición. Creo que es de Panamá también, el INCAP. Entonces, para hacer esto, pues tuvieron que, hicieron un estudio de investigación participante, en donde vieron el desarrollo de tanto de mujeres como también de niños que fueron alimentados, algunos cuando experimentaron, ¿no? Que fueron por algunos meses alimentados con incaparina y otros que no, y cuáles fueron los progresos porque la desnutrición, vemos acá, afecta tanto el crecimiento, el desarrollo de los órganos, como también el desarrollo cerebral, ¿ya? Entonces, los resultados que se obtuvieron fueron bastante favorables a comparación de cada uno de los grupos. Entonces, la fórmula fue un éxito y ya posteriormente fue comercializado, ¿ya? Pero esta no es la solución. Aquí vamos de que no es la solución completa del problema de la desnutrición, porque hay una cuestión bastante coyuntural, porque estas familias a veces sobreviven con un dólar al día por familia. Y no es precisamente porque sea culpa de los papás, sino que es todo un sistema de la Guatemala tan desigual que tenemos, ¿no? Son problemas profundos de desigualdad y de racismo que hay. Entonces, esto es parte de la cuestión de la observación participante, como les digo, ¿no? De que algunos participaron y el médico vio cuáles fueron los progresos. Entonces, ya se comercializó y, pues, bueno, muchos la bebimos en nuestros tiempos o algunos todavía la seguimos tomando, ¿no? Entonces, ahí está. De las indirectas creo que ya no tengo mucho que decirles. Ya vimos que la podemos rastrear por otros autores. No estamos participando de una manera activa, sino que estamos de una manera, por así decirlo, de, o sea, es de una manera indirecta. Lo vemos por otros autores, ver cómo se registró en los libros, ¿ya? En los periódicos, por ejemplo, ¿ya? Se centra en propiedades de un fenómeno, el investigador no tiene acceso directo al fenómeno y los datos se derivan de otras fuentes, como ya lo estamos viendo. Entonces, esos datos los recolectó otro autor. Entonces, no es tan invasivo porque lo estamos viendo desde otro medio. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos estudiando de una manera indirecta, por así decirlo. No estamos frente a frente, ¿no? No personalmente, sino que estamos por medio de un aparato electrónico, ¿no? Entonces, es bastante aconsejable para la investigación descriptiva, que tiene algunas desventajas, porque los objetivos que tenía el otro investigador fueron distintos a los objetivos que nosotros tenemos en la actualidad. Son hechos que pueden ser comparados, ¿ya? Algunos son hechos históricos, porque acontecimientos que sucedieron hace muchos años, pues no se pueden volver a repetir, ¿no? Porque son distintos, distinto contexto. Podemos hacer muchas inferencias de las otras personas. Nuestros puntos de vista son distintos. Y entonces, siempre son otras ópticas. Dentro de las desventajas, pero también tienen sus ventajas. En este caso, por ejemplo, ¿se recuerdan de esto? ¿A qué año los remite? 2015, ¿no? Exactamente. ¿Nos pueden contextualizar qué pasó en el 2015? Cuando sacaron a Oto Pérez Molina. Sí, tiene mucha razón. Entonces, ¿cómo podemos abordar eso si no, si vivimos en el, si estábamos vivos en el 2015 y lo observamos de distinta manera? O sea, lo vivimos de distinta manera. ¿Ya? Entonces, si yo quiero tener acceso a comprender por qué sucedió esta situación, cuáles fueron las demandas, qué pasaban los jueves, ¿se recuerda qué pasaban los jueves? ¿O no se acuerdan? O sea, que veamos que la memoria es traicionera. No, no me recuerdo, no me recuerdo el día, Pache. No, no recuerdo el día. No, aparte de los jueves. A ver, a ver, por ahí voy. Exactamente. Ya tenemos, ya es hora de comer la comida, solo que hoy es martes, hombre. ¿Los jueves de Cicica era lo que pasaban los jueves en ese entonces? Exactamente, los famosos jueves de Cicica, ahí estaban las conferencias de prensa y parecía esta cuestión efecto dominó, que capturaban a tal, 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 tales y tales funcionarios por el caso, ahí había el caso este de la SAT. Y entonces, ve uno dentro de tantos casos que se ventilaron, ¿ya? Entonces, estaba esta famosa comisión en contra de la impunidad, entonces, que fueron acuerdos del Estado de Guatemala, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero comenzar a investigar este acontecimiento, ¿a qué fuentes me voy? Supongo al Ministerio Público. ¿Una fuente? ¿Otra fuente? ¿Fuentes documentales? Sí, pero ¿cuáles? ¿Periódicos? Ajá. Los distintos periódicos que circulaban de manera impresa y digital, ¿ya? Y puedo buscar digitales también, aquí hay mucha documentación, ¿ya? Entonces, puedo hacer investigación. Ahora sí les pregunto, ¿participaron? Sí, Ligda. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué los hizo participar? El cansancio dentro. Ay. El arte. Sí. A ver. Sí, como estamos cayendo ahorita, ¿no? Pero, ¿será que la coyuntura es igual, es similar a la de 2015, la de ahora? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay mucha desigualdad, no hay interés. No hay interés. Estamos más preocupados en nuestro día a día, tenemos esta cuestión, la carga de la pandemia, adentro de unas cosas. Estos actores se están recomponiendo, ya tienen casi cooptado el Estado, los tres poderes, ¿ya se dieron cuenta? ¿Y ahorita con la cuestión de los magistrados más que evidente? Totalmente. No hay una CICIC, el CACIF muy de acuerdo con ellos. Entonces, tenemos un panorama de miedo a ustedes. ¿Qué nos esperan estos cuatro años? ¿Hay ustedes, ya queden ustedes? ¿Y cómo lo vamos a vivir, no? Así es que, a como estamos ahorita. Pues bueno, regresemos a las técnicas, ¿no? Desventaja, muchas veces hay escasez de información, pero a veces hay más, hay mucha información, ¿ya? Depende de otros investigadores, sí. Se pueden utilizar otras técnicas, como la entrevista, ¿ya? Para complementar. Y hay que manejar la, hay que mantener, tratar de mantener un equilibrio. Para no caer en la situación del plagio, ¿ya? Siempre mantener un manejo ético de la información. Por ejemplo, cuando, ¿se recuerdan cuando platicamos de la cuestión de las situaciones, de que si se interviene o no? Porque a veces cuando se interviene, se alteran los, las situaciones. Entonces, hay que tratar de, si vamos a intervenir, de tener esa situación de confianza con las personas. Y esto se logra durante bastante tiempo. O sea, hay que ser como sistemático. Hay veces que hay situaciones que son sensibles. Entonces, debemos de tener bastante respeto por las personas que nos están dejando que observemos tales situaciones. Entonces, manteniendo eso y la, y la, y un registro bastante efectivo, vamos a tratar de no alterar mucho los escenarios, ¿ya? Entonces, ahí se clasifica de, 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 de distinta manera la cuestión descriptiva. Vamos a hacer una, una descripción bastante profunda de las situaciones y la cuestión evaluativa, ¿ya? Entonces, en donde vamos a registrar, pues, bueno, en las dos vamos a registrar, solo que en una se registra más que en la otra, ¿ya? Dependiendo de las, depende mucho de la situación, de las necesidades que tenga el investigador, ¿ya? Entonces, eh, las limitaciones, eh, a veces no puede, eh, aplicarse a grupos grandes. Se tiene que repartir el trabajo, o sea, que dividir el trabajo, eh, cuando son, eh, investigaciones en equipo, para, eh, tratar de suplir esas necesidades. Eh, recordemos, no son seres humanos y tienen sus puntos de vista. Entonces, hay que tratar de, eh, que nuestros instrumentos se puedan diseñar de una manera, eh, que se acoplen a las situaciones. Y entonces, eh, siempre la interpretación, en la interpretación de los datos debemos de dejar un poquito fuera la subjetividad. Y entonces, los escenarios a veces se van de nuestro control, eh, los espacios, pero, eh, hay que ser bastante equilibrados en este, en este sentido. Entonces, hay otros tipos de, de, de investigaciones, de observación. Está la estructurada y la no estructurada, ¿ya? La, la no estructurada es la que la realizamos cuando, eh, la utilizamos, eh, que no está muy bien planificada, ¿ya? Eso no quiere decir, eh, que, bueno, la no estructurada se utiliza de una manera un poco más libre. A diferencia de la estructurada en la que, eh, se registra de una manera bien sistemática, ¿ya? Se tiene bien establecido todo. Entonces, no da chance hacer, eh, cambios en el camino, ¿ya? Entonces, en cambio, la no estructurada sí da ese, da ese chance. Dígame. Eh, en la observación estructurada, eh, prácticamente tenemos que irnos al pie de la, de la, de lo que estamos estableciendo y en ningún momento podemos, eh, cambiar algo. Si es que nos parece algo más interesante de lo que habíamos planeado. Se puede dejar un espacio en observaciones y por eso le digo que sirve esto, el cuadernito. Porque a veces en los instrumentos no nos deja, eh, son bastante rígidos. Entonces, eh, se puede apuntar los aspectos que nosotros consideremos, eh, importantes, que pueden complementarla. Pero al llegar a nuestra, a nuestra casa y hacer el vaciado de la información, debemos combinar la información. Para que esos aspectos no se nos vayan. ¿Por qué? Porque recordémonos que a veces la memoria nos falla. Y entonces debemos de, eh, tratar de tener bien registrada esa información. Muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, jóvenes. Entonces, eh, voy a comenzar a, 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 compartirlas la información. Solo que denme chancecito. En la plataforma se las voy a compartir. Y entonces, pues bueno, nos quedamos aquí el día de hoy. Y nos vemos el próximo día de clases. Que tengan feliz noche. Bueno, en que les haya. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.